Y eso, ¿y cómo logras que un tema que a priori complejo, que un poco que asusta, se convierta en un fenómeno editorial con miles de ejemplares, 22 traducidos a 14 idiomas, creo? ¿Cómo se logra eso? Pues mira, yo me imagino que fue también porque fuimos los primeros en hacer una idea como esta. Lo que decíamos antes, bueno, la física cuántica, de hecho ya solo dices el nombre y parece que se utiliza siempre para decir algo que sea muy, muy, muy complicado. Sin embargo, del mismo modo también la física cuántica, aunque parece que esta reacción de que sea tan complicada es porque es muy antiintuitiva, habla de cosas muy extrañas, nos explica cómo se comportan las partículas fundamentales, más pequeñitas que la átomo. Y estas partículas hacen cosas como alocadas, ¿no? Pueden atravesar paredes, estar en dos sitios simultáneamente, se pueden teleportar. Entonces, parecen cosas tan, tan raras, pero a la vez, si te paras a pensar, son cosas también como muy fantasiosas, muy de ciencia ficción. Y de ahí surgió esta idea, entonces, de hacer esta serie como de aventuras, ¿no? De adentrarnos en el mundo cuántico de la mano del protagonista y teleportarnos con él. Los personajes atraviesan paredes, utilizan todas estas propiedades de la física cuántica. Y yo me imagino que como era la primera vez que se aproximaba una temática como esta desde este ángulo, pues mira, causó un buen recibimiento por parte del público y de varios países públicos. Gracias.